Sorprendido quedó el administrador de empresa Andrés Mauricio Palacios, que después de un arduo trabajo político de su precandidatura a la alcaldía de Quibdó por el Partido Verde, este se le negó su respaldo. Bueno, Andrés Palacios es una persona que viene militando en el Partido Verde hace más de 10 años aproximadamente, donde después de un proceso consultivo coloca su nombre a consideración para la alcaldía de Quibdó y solicita el aval por el Partido Verde, ese partido que ha estado siempre acompañando y en todos sus procesos electorales. Además fue delegado nacional de juventud hecho partido, entonces creíamos que por tener ese recorrido del partido, pero además la formación académica y profesional, podíamos contar con las condiciones para representar dignamente al partido a este gran espacio político. Sin embargo, una vez varias conversaciones con las personas que han estado al frente del Partido Verde en el departamento del Chocó, empezamos a mirar que no había esa empatía para que nosotros siguiéramos adelante con una candidatura, porque ellos argumentaban que el Partido Verde no tenía la fuerza ni la estructura para salir con candidato propio, ni tampoco nosotros teníamos las condiciones económicas para poder hacer ese trabajo, desconociendo además que podíamos tener unos amigos que podían acompañar, digamos, el proceso, pero además era un ejercicio que nos iba a permitir crecer como partido, poder colocar por primera vez un nombre a la alcaldía de Quibdó y avanzar en ese propósito de darle una opción distinta a la comunidad, lo que respeta a la alcaldía de Quibdó. Ellos lo niegan, una comisión que crea la dirección nacional, una comisión transitoria que crea a través de la circular 006 del 2019, donde deciden a 10 personas para que evalúen la situación del departamento del Chocó y sean ellos como los que determinen a quienes se les puede dar aval para el departamento del Chocó o no, y en ese proceso a nosotros nos niegan la posibilidad de ser candidatos y recomiendan entregar un coaval al partido. En esas condiciones nosotros asumimos que nos acogíamos a la resolución 001 del partido que manifiesta que cuando son candidaturas a ciudades capitales, así como a departamento, es la dirección nacional que asume el papel y el rol de determinar a quién le da el aval. Sin embargo, uno se va enterando que personas dentro del partido y ajenas, también al partido empiezan a hacer y deshacer para que ese aval nunca llegue y lastimosamente el lunes, después de una ardua discusión, el partido verde a nivel nacional también decide acogerse a la decisión que toma la comisión transitoria y negarnos la posibilidad de continuar en estas aspiraciones políticas y continuar sobre todo como candidato a la alcaldía de Quibdó como por el partido Alianza Verde. El joven profesional dice que aunque se le haya negado la posibilidad de continuar su carrera política, no dejará de trabajar por Quibdó. Bueno, Andrés Palacio se reúne con su equipo, hemos venido en unas conversaciones con el equipo donde nos permite evaluar realmente cuál es ese camino que tenemos que seguir, lo que sí tenemos claro es que debemos de seguir participando en política, que esto no puede ser un sueño que se puede coartar de esta manera, pero entonces vamos a seguir trabajando, pensamos y queremos el desarrollo por Quibdó y sabemos que tenemos las condiciones para hacerlo. Entonces lo más seguro es que revisaremos entre los diferentes candidatos que existen hoy a la alcaldía de Quibdó a ver desde una propuesta programática seria para la ciudad, a ver dónde realmente nosotros cabemos para poder hacer fuerza, que esa persona pueda llegar y nosotros tener un espacio de poder representar, digamos, ese grupo de gente que creyó en nosotros y que sigue creyendo en nosotros. Pero también es claro que si hoy no se pudo, es posible que en cuatro años volvamos a colocar nuestro nombre a consideración del pueblo quibdoseño para llegar a este cargo en la ciudad de Quibdó. El tema del aval sí golpea mucho a uno en lo personal, uno es un partido que cree en él, que ha estado siempre en el partido, entonces uno esperaba y además siendo el único candidato a la alcaldía de Quibdó por dicho partido esperaba que nos dieran este aval. Pero también tenemos claro que nosotros no estamos en el partido verde por un tema de un aval o que nos iban a dar un aval. Nosotros creemos en el partido verde, confiamos en el partido verde y tenemos claro que una cosa es la dirección nacional y una cosa es lo que está pasando en el departamento del Chocó, pero además creemos que la pelea se tiene que hacer desde adentro y entonces si las cosas tienen que cambiar nosotros tenemos que estar ahí. Entonces por ahora no creemos que sea la opción de renunciar al partido, vamos a seguir trabajando para que estas ideas que nosotros creemos, donde la vida es sagrada, la educación como motor de transformación social y el desarrollo sostenible puedan ser un verdadero cambio para el departamento del Chocó y la ciudad de Quibdó. En diálogo con Antonio Andrade, coordinador del Comité Departamental del Partido Alianza Verde en el Chocó, explicó que entre las opciones que se le dio al entonces candidato Andrés Palacios estaba la de hacer coalición con otro precandidato de los partidos tradicionales que tienen verdadera opción de triunfo. Sin embargo, él no aceptó esta propuesta de alianza, por lo que este partido previa a la votación decidió que coavalara la candidatura de Martín Sánchez. Andrés Pinillo Espavón, CNC Noticias.